Popayán salió nuevamente a las calles. Hasta el momento todo transcurre en calma en la ciudad blanca de Colombia. Así luce el sector histórico a esta hora del mediodía. Aunque la marcha transcurre pacíficamente, siempre hay temor en el comercio y los habitantes de la ciudad. Comandante de la policía en el departamento del Cauca, esta tarde se estará pronunciando sobre la captura de dos policías en el Bordopatía, sindicados de la extraña desaparición de dos ciudadanos de Sucre, Cauca. Preocupación en la Secretaría de Salud Municipal de Popayán por aplazamiento de traslado de los usuarios de la EPS Salud Vida en liquidación, dice Secretaria de Salud Iris Aleida Santiago. La funcionaria indicó que son miles los afectados en Popayán porque no hay red contratada para la atención de usuarios. Sin embargo, pues la afectación siempre es bastante porque ya lleva mucho tiempo sin tener una red contratada, sin que se presten efectivamente los servicios y ese es el motivo por el cual también pues se decidió la liquidación de la EPS. Sin embargo, pues estamos a la espera porque esa liquidación o ese traslado de usuarios ha sido suspendido. En 70 estopas de color blanco, la Cijín del departamento del Cauca logró la recautación de una tonelada de marihuana en la vereda El Jagual, zona rural del corregimiento del Palo Caloto y municipio de Corinto. Mañana Cauca vivirá un cine foro por la vida y por la paz. El evento se desarrollará en el Parque Caldas de esta capital. Una campaña de la Secretaría de Salud, Alcaldía de Popayán.